¡Chicas! ¿Visteis el partido ayer? ¡Sí! Pues claro, con los nuevos fichajes, el partido prometía. A ver quién se lo pierde. Pues sí, sí, una mierda. El hábito, como siempre, es ir tocando los huevos. Se ha comido por lo menos dos penaltis. No me ha gustado. Oye, ya habéis visto al nuevo chico de marketing. Ese sí que es un fichaje. ¡Ay, sí! ¡Madre mía! ¡Me tiene loca! Cada vez que apareces... Es que me... ¡Va! Tienen unos ojos, de verdad, ¿eh? Aquí están. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Hola! ¡Hola, guapo! ¿Qué tal en el nuevo trabajo? Si tienes alguna duda, tú dime que yo te echo una mano cuando quieras. Cierro, ya que bajas, nos trae café por fin. ¡Mira, mira, mira! ¡Qué maldita! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué maldita! ¡Mira cómo va! ¡Mira cómo va! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira!